Ok, alumnos, vamos a estudiar el examen final de estudiosos si a la alumna. Pero el que esté todo malo, repitará el año y se quedará en octavo grado. Pero si está todo correcto, podrán pasar al noveno grado. Un minuto, después, mientras todos terminan de estudiosos. Tú no vas aquí. Tú no vas aquí, Larín. Ah, no sabía. Y yo... Porfis, 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 porfis. Ni que tolo, tú vas aquí. Ja, ja, ja. Bueno, alumnos, ahora voy a mostrarles sus exámenes si están correctos. Carolina y Nikito. Celos, celos. F, 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 F. Ok. Charmy, has, has sido, has, has estudiado, has, está correcto el examen, podrás pasar al noveno grado. ¡Sí! ¡Sí! Chayner, está correcto todo en tu examen, así que podrás pasar al noveno grado. ¡Sí! Matés, si tiene, es todo correcto tu examen, podrás pasar al noveno grado. ¡Sí! Calolino y Nikitolás, está malo tus exámenes de Nikitolás y Calolino, repitarán el año y se van a quedar en octavo grado. Sí, han sacado celos. ¡No! ¡No! Hola, hola, ¿cuál es tu, cuál es tu problema, profe? Nikitolás, has sacado una F en el examen. ¡Llámela a su mamá! Nikitolás, ¿por qué te sacaste una F en el examen? Te repitarás el año y te vas a quedar en octavo grado. Hola, llámenle a tu mamá. ¿Tu? ¿Aló? ¡Sí, profesor! ¿Cuál es tu pro-pro-digo, director, cuál es tu problema? Nikitolás, has sacado una F en el examen. Y repitará el año y se quedará en octavo grado. ¡Castígalo en casa! ¿Qué? ¿Cómo que han sacado una F en el examen? ¡No te preocupes, señor! ¡Castígale a Nikitolás cuando llegue a mi casa! ¡Sony, baja! Bueno, voy... Bueno... Bueno... Voy a... Ir al bus... Para... Para ir a recoger a Nikitolás. ¿Eh? Bueno, ya vino el bus. Voy a... Ahí... ¡Listo! ¡Listo! Hola, sí. Voy... Ir a la... A la... Voy a ir... A la escuela. Hola, señor. ¿Puedo pasar? Sí, claro. Puedes pasar si quieres. Ok. Voy a la dirección. ¡Sony! ¡Nikitolás! ¡Yale! El director me acaba de decir que tú me sacaste una F en el examen de estudios sociales. Y ahora nos vamos a la casa. Y cuando lleguemos a la casa, está el asco estirado, Nikitolás. ¡No! ¡Cocococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ Kaka Yes Kaka отвag Kaka kakakakakakama Esta mañana, en cuatro años, con las tambas del cielo. El oro de descubierto nuevo. Esta va a recuperar el oro de los siebes. Oste recuperas estos de novia frente, lo vamos a tegar. acá, acá , acá, 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 aaaaa!!! Dean, Dean, Dean. Títulos en el canal